Buenas tardes a todos. Soy Eduardo Rojas, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes. Os doy la bienvenida a este entrañable acto en memoria de Antonio Monzón Perala, un gran ingeniero de Montes, una gran persona y, como veréis, sobre todo en la publicación, cuando tengáis el tiempo y la tranquilidad, quizá en alguna tarde noche de invierno con la chimenea, con días de poca luz y lluvia, ojalá que también tengamos, pues seguro que será un momento muy interesante repasar este último siglo. De hecho, pasa mañana, el miércoles 10, se celebraría su centenario, bueno, se celebrará de todas maneras y creo que tenéis un acto en Zaragoza en este sentido, y considerando que nos dejó solos hace seis años, pues realmente ha sido una larga vida la que ha tenido Antonio, ha gozado de buena salud y, sobre todo, de mucha iniciativa. También es interesante el lema de sus memorias, árboles y personas, creo que esa es una ecuación muy interesante. También esta publicación, en la cual hemos participado desde el colegio, pues va generando un pozo de publicaciones de referencia del ámbito forestal, bastantes históricas, otras no solo históricas, en las que hemos participado de una manera u otra, como el 70 aniversario del plan de repoblación, en el cual, precisamente, Antonio fue un gran protagonista en las zonas donde tuvo responsabilidades, especialmente en el este de la península. El libro del cincuentenario del Icona, el libro sobre las repoblaciones de Sierra Espuña, lo que hicieron otros antepasados de dos o tres generaciones anteriores a Antonio, en Murcia, y se está preparando el libro de Freilán Sevilla, el segundo gran libro de él, para el cual os recomiendo alguna grúa, porque suelen ser libros muy grandes, pero realmente de mucho contenido, y también de la reunión de la red mediterránea, silva mediterránea forestal, el año 30 en Madrid, donde fue clave la figura de Ezequiel González Vázquez. Y intentaremos seguir, sobre todo cuando hemos constatado, leyendo estas memorias, que son las cuartas de las que tenemos conocimientos de un ingeniero de Montes, y solo las segundas que se publican. Otras dos todavía están pendientes de publicar, precisamente de los hermanos Ceballos, los seniors, o sea, Luis y Gonzalo, que también confiamos que se publiquen en algún momento. Y, por lo tanto, es importante, nuestro lema de profesión, sabéis que es saber es hacer, pero si no dejamos constancia escrita, como hizo Antonio, pues mucho de lo que hacemos se lo acaba llevando el viento. Y eso que las repoblaciones, la gestión de Montes quedan, pero aún así es importante que quede reflejado por escrito. Antonio Monzón ejemplariza muchísimo lo que fue una época concreta de la historia española, el hecho de que llegase a la escuela, y hoy me he quedado leyendo, porque el libro requiere leerlo cronológicamente y con profundidad, justo cuando se inaugura la Escuela de Montes de Madrid, en el año 45, él comienza la carrera. Y eso le permite estar en el patrimonio forestal del Estado sobre el año 50-51, que es cuando ya la mecánica de la Administración supera todos los problemas de la guerra civil, y realmente se pone en marcha la actividad reforestadora. Si veis los gráficos, los años 40 son de una actividad relativamente modesta, porque el país estaba en muchas condiciones difíciles, incluido el problema de los maquis en las montañas, pero para él el año 50 arranca, y es precisamente ahí donde llega él, y como es una persona trabajadora, eficiente y comprometida, pues claro, si le ponen a uno todo perfecto y encima es un Messi, pues gana. Y eso realmente fue una persona, en el momento oportuno, con la energía y vitalidad de una persona joven, que siempre la mantuvo, pero obviamente cuando tenía 20 y muchos años, pues la tenía con mucho miedo. Es destinado prácticamente muy pronto a la bi-provincia, es la zona de patrimonio de Castellón e Itarragona, que he podido seguir por motivos profesionales bastante, y ahí hace una labor ingente, tanto de adquisición, especialmente en la provincia de Castellón, donde había muy poco monte público, pero algo también en Tarragona, y por ejemplo, se restaura la zona devastada por la guerra civil de la serra de Pándols y demás, en el lado sur del Ebro, que había sido, realmente quedaban restos de todo tipo, estaba totalmente devastado y quedó muy bien recuperado después de su labor. También la creación de la reserva de caza de los puertos de Tortosa y Beceite, que fue una obra suya, con equipos, siempre insisten los equipos, y el trabajo que había con otros ingenieros, con ayudantes, que era la palabra que usaba entonces, y con guardería. Y en esa, como responsable de esa reserva, es cuando conoce al anterior rey, Juan Carlos, pues esto también hace una buena relación con él, por lo tanto de las jornadas de caza, y la cabra hispánica se recupera muy importantemente. También, con otros compañeros, realiza las primeras injertos de pino piñonero sobre pino carrasco, una opción interesante, precisamente, para poder asegurar la producción de piña en terrenos de suelos calcáreos que predominan en el este de la península. A los 20 años de esa ingente labor, en unas condiciones ideales, empezando a maquinaria, hay más recursos, por lo cual se puede ejecutar mucha actividad, además que la situación socioeconómica iba a favor del abandono de prácticas anteriores que hubiesen impedido la repoblación. En esa situación se constituye el ICONA, a los 20 años de incorporarse en la administración forestal, y los cambios que suponen, por un lado, la segregación, la fusión con los antiguos distritos y con los servicios de caza y pesca, por un lado, y por otro lado, la segregación de los bosques privados, los montes privados, hacia el Ministerio de Agricultura, en su parte, no ICONA. Esos temas, pues, generan muchos problemas personales, y lo ha ido por encima y lo sufre mucho, de hecho, es bastante crítico con la lógica de la creación del ICONA, y en esa nueva situación es cuando lo nombran primero aljunto o subinspector regional de la región, que eran las cuatro puertas catalanas, más las Islas Baleares, y de ahí viene una vinculación muy potente con Mallorca, que antes comentábamos con Luis Verbiela. También, al poco tiempo, pues, a los 10 años le toca las primeras transferencias importantes, que son las de Cataluña del año 80, también se producen las de Guipuzque, Vizcaya, pero tienen una credencia dimensional menor. Y, finalmente, su jubilación. Hacia el año, si he calculado bien, 88, por ahí, le toca a los funcionarios que tuvieron jubilados en los 65, luego hubo una repesca más tarde, a los 60, pero en un contexto en el cual cada vez la inspección regional tenía menos atribuciones, hasta que fue prácticamente desmantelada, creo que le vino bien no tener que sufrir esos momentos tan críticos, ya a una avanzada edad, después de haber construido toda esa estructura. En esos años, donde ya no puede desarrollar su faceta profesional tan intensamente como antes, intensifica otra vertiente, otra vertiente que me permitirá al final leer un párrafo que me ha enviado un excompañero de FAO, que empezó a trabajar con él, y creo que puede ser muy interesante. Es su vertiente como consultor y periodos largos de estancia en países, sobre todo de América, de Iberoamérica, dentro del marco generalmente de FAO, con consultorías de todo tipo en el ámbito forestal, de repoblaciones, de hidrología y demás actividad, que le dan una perspectiva muy amplia y sobre todo puede trasladar su larga experiencia a estos países, básicamente en los años 80, incluso con anterioridad y principios de los 90. Otra faceta interesante es su vinculación con el colegio, donde colabora honoríficamente durante mucho tiempo, en los finales de los 80 y los 90, y después de una situación electoral inconclusa, asume, digamos, el decanato provisional hasta las siguientes elecciones y sigue como consejero, y finalmente en 2014, ya pasados del umbral de los 90 años, recibe la distinción de colegiado de honor que se reserva para personas extremadamente destacadas y rara vez para compañeros, y nos deja tres años más tarde. Destacaría también sus cualidades humanas, y leyendo, como hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo políticamente correcto. Sí que os pido que hagáis un ejercicio de contextualización, y si alguien nos dice que no entiende cómo se puede defender ciertas cosas, hace falta contextualizar. De alguna manera, los que hemos tenido la suerte, porque tenemos menos de 75 hoy en día, de haber recibido el enorme regalo de generalidad de la generación anterior, de la transición, que supo superar sus diferencias y generar un país vivible, tuvimos mucha suerte. Antonio Monzón y toda la generación que nació entre 1900 y la guerra civil, no tuvo ese regalo de sus antecesores. Los pocos que intentaron hacerlos fracasaron, y en cambio no hubo una generosidad de la generación anterior, lo que llevó a la guerra civil y a esos conflictos. Y obviamente eso creó una enorme lastra para esta generación, sufrió muchísimo, fueron elementos pasivos porque ellos no crearon esos conflictos, y por lo tanto es no val que ante esa situación tan difícil, pues obviamente se exprese de una forma que quizás para nosotros nos parezca poco políticamente correcta, y siempre hay que tener en cuenta el contexto del momento. Cada momento genera unas condiciones, y en esos hay que entenderlos. Y Antonio es una persona que no tenía pelos en la lengua, es que veía como pensaba, y eso también tiene un gran valor, con lo cual no hay algo que nos está ocultando, se está diciendo cómo él lo ve, y hay que tener en cuenta los acontecimientos que tuvo en su infancia y adolescencia, que nosotros hemos tenido la suerte de no tener que confrontarlos. Con lo cual, os deseo una lectura interesante, realmente no solo es una memoria forestal, es una memoria de su familia, de una época en la cual él tuvo un protagonismo muy importante, y yo agradezco a Antonio, a su hijo, el tesón de que saliesen adelante, el que pudiésemos publicarlas, también ha estado Ignacio Pérez Soba muy detrás para que llegásemos a este punto, vuestra presencia aquí, y sobre todo os deseo que encontréis esos momentos tranquilos de leerlas, porque os serviría un repaso de la historia, y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y simplemente acabar con, leyendo el mensaje que me ha trasladado Eduardo Mansur, que fue director de las divisiones de gestión forestal, también de tierras, aguas y de cambio climático en FAO, en los últimos 11 años, y actualmente es el director general de bosques de Areva Saudita, es brasileiro, es una cosa de combinación curiosa, y además es un buen amigo. En el verano del año 90, Eduardo Mansur estaba terminando su maestría, es decir, su carrera de nivel máster, en economía forestal en la Universidad de Helsinki, y ganó un desafío interesante, ayudar a preparar el Plan Nacional de Reforestación de El Salvador. Fernanda Guerreri, que luego también fue subdirectora general de FAO, era una joven oficial del programa de FAO, y nos contrató a Antonio Manzón como jefe de la misión, y a mí como consultor junior. Misión de solo dos personas, pues muy pocos querían ir a Salvador en ese entonces, en plena guerra civil, con la capital, en conflictos en la calle, entre los conservadores y el Frente Farabundo Martí. Allí llegamos, don Antonio y yo, uno consciente de que los bosques necesitaban atención independientemente de los problemas que el país enfrentaba, y el otro, jovencito entusiasmado con la idea de realizar su primera misión internacional. Pero qué suerte he tenido, qué escuela viva ha sido don Antonio. Luego, que detectó que tenía en sus manos a un brasileño inquieto, y que, como todos los brasileños piensan que saben hablar español, no tuvo dudas. Entendió que para sacar lo poco que yo podía dar, tenía que ayudarme. Y lo ha hecho de forma brillante, pensando en bien el protagonismo de los informes, que él revisaba palabra a palabra exclamando cada rato. Interesante cómo el portugués muchas veces recuerda al catalán. Antonio Manzón me transmisión muchos conocimientos e ideas también que me provocaban pensar y corregir algunas de mis propuestas cuando preveía que no llegarían a alcanzar los resultados esperados. También lo pasó a mí, un pollo delante de un león, el honor de presentar el nuevo Plan Nacional de Reforestación de la República de El Salvador al ministro de Agricultura y a todo el personal senio del ministerio en los salones del lujoso Hotel Colón. Solo intervino al final para los agradecimientos, para corregir algunas metidas de pata que yo hice y para decir que estaba muy feliz de haber trabajado con un joven forestal así de bueno, ayudándome a estar sobre mis propios pies delante de aquellos que me miraban preguntando quién es ese jovencito que habla tanto en tan mal español. Don Antonio marcó profundamente mi formación profesional y personal con el ejemplo de persona y del maestro que enseña a sus discípulos de forma graciosa, humilde y con un excelente sentido del humor. Fue un gigante en la carrera forestal y una persona adorable y un ejemplo inspirador. Y recuerdo haber coincidido con Antonio la primera vez en el año 87 cuando trabajaba en mi primer puesto de trabajo forestal en la Generalitat con Pepe Ruiz en los primeros años con Antonio, luego en el colegio y fue de los primeros que me invitaron a Arir a FAO porque sabía la importancia de ese trabajo y por lo tanto guardo siempre un recuerdo muy entrañable en la figura de Antonio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a este acto tan humano y tan forestal. Gracias al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes por haber promovido este acto y por contar conmigo para intervenir en él. Gracias a la familia Monzón Fueyo por haberme encargado el gustosísimo honor de escribir uno de los prólogos de la obra que básicamente es lo que voy a compartir con todos ustedes a partir de ahora. Es un tópico decir que no existe una tradición autobiográfica española. Considerando la sociedad en general, esta afirmación no es del todo cierta. Pero si ponemos nuestros ojos en el pequeño sector que formamos aquellos que nos dedicamos al cuidado y mejora de los montes, esta carencia es indiscutible y desoladora. Desde la creación en nuestra patria de la primera Escuela Especial de Ingenieros de Montes allá por 1848, decenas de miles de ingenieros de montes, ayudantes de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes forestales, capataces, peones, han desarrollado una labor inmensa de la que España puede sentirse legítimamente orgullosa, pero casi ninguno ha querido dejar por escrito unas memorias que nos permitieran conocer de primera mano sus recuerdos personales. Excepciones únicas han sido que sepamos... Jesús, y si esto me permite pasar la diapositiva. Gracias. Es un momento de intensa emoción. Jesús, podrías hacer algo. Vale, pues mírame entonces porque no sé si vas a verme. Excepciones únicas han sido, que sepamos, las memorias de tres brillantísimos ingenieros de Montes, las de Joaquín María de Castelarnau, publicadas en 1938 y ampliadas en el año 42, y las de los hermanos Luis y Gonzalo Ceballos y Fernández de Córdoba, escritas en la década de 1960 y desgraciadamente aún inéditas. Fuera de ellas, fuera de algunos artículos breves más, solo encontramos unos pocos libros que no son propiamente memorias, pero tienen componentes autobiográficos. Jesús, la siguiente. No, la anterior no, la siguiente de la siguiente. Entre los que podemos destacar, los del ingeniero de Montes, Jesús Gámez Montes, sobre la historia de la administración forestal en Castilla y León entre 1983 y 2016. La caleidoscópica y muy meritoria recopilación de recuerdos y testimonios personales de todo tipo que hace el gran libro colectivo sobre la historia de Licona. O los tres libros de relatos cortos de la gente forestal extremeño Antonio Gutiérrez Sánchez, conocido por el pseudónimo de O'Green. Es muy poco para tantísimo trabajo realizado para tantas vidas entregadas en los montes españoles. José Ortega y Gasset, en un artículo muy conocido, afirmaba que la supuesta pobreza autobiográfica en España se debía a que la cosecha de memorias en cada país depende de la alegría de vivir que sienta. Y que el español siente la vida como un universal dolor de muelas, mientras que los autores de otros países recuerdan complacer el pasado. Yo creo que esta generalización orteguiana no es aplicable a los profesionales forestales porque nos sentimos muy ayudados en nuestra alegría de vivir por la enorme suerte de poder ejercer unas profesiones muy hermosas. Pienso más bien que nos pasa lo que ya en 1816 advertía Johan G. Rizcota, el fundador de la Academia Forestal de Tarante en Sajonia, de la que nació la Escuela de Ingenieros de Montes Españoles, que escribía en sus consejos de selvicultura. Generalmente, el forestal que trabaja mucho, escribe poco. Y además, puesto es escribir, tarea que no a todos los ingenieros resulta grata, es posible que nos asusten algunos peligros, no ser comprendidos, ya que, como he dicho más de una vez, los ingenieros de montes, en general todos los profesionales forestales, somos absolutos desconocidos para la inmensa mayoría de la sociedad española, o ser presuntuosos, porque contar en primera persona del singular nuestro trabajo forestal es injusto, ya que siempre se hace en equipo. Pero el caso es que nuestro silencio total colectivo, se deba a lo que se deba, acaba perjudicando a la causa forestal a la que defendemos y por la que nos afanamos. Pensamos que nuestras obras nos vindicarán por sí solas, sin contarlas ni explicarlas, cuando en realidad las obras forestales, por grandes que sean, son invisibles a los ojos de las gentes ajenas a nuestro gremio. ¿Cuántas personas ven todos los días hermosos bosques pensando que siempre estuvieron allí, cuando son el fruto de la ciencia, de la constancia y del esfuerzo de la ingeniería de montes? Por eso, en estas memorias del gran ingeniero de montes aragonés, Antonio Monzón Perala, que he tenido el honor de prologar, junto con Eduardo y con el propio hijo del autor, son tan valiosas. Siguiendo los pasos de Castelarrao, de los hermanos Ceballos, se atreve a poner por escrito sus recuerdos personales, que no son exclusivamente forestales, pero lo son esencialmente, porque Monzón pertenecía a una generación en la que no se trabajaba de ingeniero de montes, se era ingeniero de montes, a todas horas, todos los días, toda la vida, y lo hace sin caer en los peligros que antes he mencionado. Huye de la presunción, insistiendo en que su obra profesional es coral, en que, como subrayaba Maurice Halbach en su clásica obra sobre las relaciones entre memoria individual y memoria colectiva, en realidad nunca estamos solos, y aún menos en la administración forestal de las décadas de 1950-1970, que era una verdadera familia. Él mismo nos cuenta que las escribe cumpliendo un deber, el de dar testimonio de una época y de unos profesionales, que en la historia forestal de nuestro país fueron de una importancia mayúscula. Él escribía, me pasó lo que suele ocurrir a quienes se dedican de lleno a su trabajo, no tienen tiempo para decir lo que hacen, y eso nos ha pasado a los forestales españoles. Tentenares de compañeros míos han hecho cosas mucho más importantes que yo, y nadie lo dice. En consecuencia, nadie lo sabe o nadie lo cree. Mi condición de superviviente me ha obligado a escribir estas memorias y contar con toda franqueza lo que he visto, lo que he hecho y lo que he pensado. Como dice cuando trata de la creación del Parque Nacional de Huestortes y Lago de San Mauricio, si ahora no lo cuento, nadie sabrá lo que ocurrió realmente. Y para hacerse comprender, sabe ser, como luego detallaremos algo más, ágil y ameno con su pluma, lo que espero que ayude al lector ajeno a lo forestal a comprender qué hermosa es nuestra profesión. Otra más. Hay que felicitarse, además de que haya sido Antonio Monzón quien escogiera como suyo ese deber, porque estaba especialmente dotado para cumplirlo por varios motivos. En primer lugar, y desde un punto de vista filosófico, por su visión gozosa y agradecida de la existencia. Ortega y Gasset, en ese mismo artículo, escribe otro párrafo con el que me resulta mucho más fácil estar de acuerdo que con el del universal dolor de muelas. Las memorias son un síntoma de complacencia en la vida. No basta con haberla vivido, sino que gusta repasarla. Recordar es hacer pasar de nuevo el río antiguo por el cauce cordial, es dar palmadas en el lomo a la existencia pronta a partir. Pues bien, todo el libro de Antonio Monzón está teñido de felicidad. La familia en la que nace, la que luego crea con su querida Mari Carmen, su fe religiosa, su educación, su profesión, sus montes, sus amigos, sus viajes, sus reuniones, las buenas comidas cuando tocaba tenerlas. Todo es motivo de alegría y de agradecimiento que se manifiestan de distintas maneras. La más evidente es un humor y una socarronería aragoneses omnipresentes. Pero también, por ejemplo, a veces aparece una serena poesía que, aunque haya gente que no lo crea, también tenemos a veces los ingenieros, como cuando narra cuán dichoso se siente en 1978 en los montes de Bolivia viendo el cielo estrellado en una noche silenciosa. Su vitalismo y su optimismo no desaparecen nunca, incluso cuando narra cuadros aterradores, como el Madrid Republicano de la Guerra Civil, acontecimientos dolorosos como la muerte de amigos o familiares, o la caída de uno de sus hijos en la drogadicción. En esos momentos sus palabras son serias, pero traslucen perdón, esperanza y nuevamente agradecimiento. Esa visión alegre abarca especialmente a las personas. Si exceptuamos los personajes públicos, Antonio no dice más que cosas buenas de todas aquellas personas con los nombres menciona expresamente. La palabra amigo aparece en el libro más de 200 veces. Cuando le resulta imprescindible mencionar algún defecto de alguien claramente identificado, lo trata con indulgencia y con humor si se trata de pequeñas miserias de debilidades humanas. Si se topa con la soberbia, con la vanidad, con la pretenciosidad, con la maldad, con el seréis como dioses del pecado original, se subleva su nobleza aragonesa y le brotan unos bozarrones incontenibles, aunque siempre omite piadosamente el nombre de los pecadores, excepto de los políticos, sobre todo de los más modernos. Con estos, advierto, se desfoga, porque son personas poderosas y lejanas, con las que él no ha tenido trato personal y que entiende, no pocas veces confundadas, razones que no estuvieron a la altura de la nación y del pueblo que les había tocado regir. Y es que Monzón no miraba la existencia desde la esfera platónica de las ideas perfectas, sino desde el mundo de los seres humanos a los que presta una atención individual y muy lúcida. En segundo lugar, para escribir unas memorias hay que documentarse. Y es obvio que Antonio lo estuvo haciendo toda su vida, guardando celosamente documentos y notas de sus innumerables trabajos. Si a ello le sumamos una memoria privilegiada, que le hace recordar el nombre del capataz de los montes de la Zenia en Tarragona en 1952, la fecha exacta en que los maquis asesinaron a la pobre hija de un masovero en Vistabella del Maestrazgo, Castellón, pues resulta un libro muy sólidamente construido sobre los hechos y que ofrece una gran cantidad de datos al historiador. Y por último, para una aventura así hay que saber escribir con soltura y de manera atractiva. Nadie escribe exactamente como habla ni habla exactamente como escribe, pero al leer las memorias de Antonio me resultaba inevitable la sensación de estar oyéndole. Algunas anécdotas me las contó personalmente palabra por palabra como luego las ha escrito, debía sabérselas de memoria. Como era un conversador muy ágil y muy inteligente, y su lenguaje incluso el informal, pues era muy culto y muy correcto, su prosa tiene las mismas cualidades y además es mucho más comprensible y directa para el lector. En palabras de Juan Ramón Jiménez, Por cierto, necesario corolario de lo anterior es que Antonio escribe sin filtro. En esta época nuestra, dominada por una corrección política que impone a todos bajo pena de cancelación, una hipersensibilidad enfermiza y hasta una neolengua incomprensible, habrá quien considerará alguna de sus expresiones como ofensivas, y por supuesto se equivocará. Nada más lejos de la intención de Antonio que ofrender gratuitamente a su prójimo por el placer de llevarla a contraria. Él ve a las personas con empatía y con respeto, pero quiere exponer con absoluta claridad sus ideas y sus convicciones, firmemente arraigadas porque también lo considera su deber. Que a veces escribe indignado y suelta y sabruptos. Acudiendo de nuevo al artículo de Ortega y Gasset, estos son unas memorias. Y es condición del género memorias que el autor se mantenga fiel a su punto de vista precisamente por ser caprichoso, es decir, subjetivo e individual. Quien no entienda esto, que no lea el libro, y él se lo pierde. En cualquier reunión de profesionales forestales con experiencia en gestionar un territorio, enseguida empezamos a contar anécdotas. La gestión y cuidado de los montes se materializan en un constante trato con multitud de personas, a veces pintorescas, como recuerda Antonio, el cura del pueblo, los pastores, el secretario del ayuntamiento, los furtivos, los dueños de enclavados, los invasores que cambian los límites, los que quieren transformarlo en moneda de cambio política o económica, los guardas, y frecuentemente en condiciones de falta de medios, que, como se decía en el siglo XIX, se suplen con celo. Esto es, mediante tretas y remedios caseros que nuestra vocación sugiere y la ley permite. Así es muy normal que acumulemos muchas cosas que contar. De hecho, he oído mucho lamentar que no se recopilen por escrito estas anécdotas forestales transmitidas oralmente. Pues ahora figures el lector la de anécdotas que atesoró Antonio después de décadas de una actividad intensísima en una sociedad rural aún más singular que la de hoy y sepa que después las va contando todas con todo detalle en estas memorias. Esto dota al texto de color, de cercanía, que son muy de agradecer y más hoy, cuando las personas son sustituidas por las generalidades y por el Big Data, y estas anécdotas mínimas, divertidas y a veces sabias nos hacen sentir en contacto con nuestra propia humanidad. Algunas me las contó el mismo Antonio, muchas otras las había conocido a través de otras personas, puesto que han llegado a convertirse en leyendas orales que yo no me creía hasta que las he visto corroboradas en este libro, y otras son casi idénticas a las que me han contado referidas a otras regiones de España, por ejemplo, sobre el uso de dinamita para la apertura de pistas forestales en terrenos rocosos que dio lugar a anécdotas, afortunadamente ninguna trágica, lo que demuestra una vez más la eficaz protección que San Francisco de Asís dispensa como nuestro celestial patrono, porque no cabe otra explicación. Y por último, algunas son nuevas e sorprendentes y valiosas, como el dato de que se usara ocasionalmente el pino canario en las repoblaciones de la Costa Brava en 1969. ¿Por qué es bueno que este libro recoja estas anécdotas? Pues no sólo para que se confirmen y no se pierdan, o para conocer esos datos técnicos valiosos, o el transformo muchas veces personal de algunas decisiones políticas, sino porque también a través de ellas se llega a la categoría. Las memorias abarcan hasta 2003, pero dibujan con mucho detalle de 1950 a 1970. Y Antonio Monzón entiende que esa sociedad y esa administración forestal han desaparecido y que las actuales son menos humanas y menos felices. Por eso este libro supone también su propia búsqueda al modo de Proust de los tiempos perdidos. Esto es especialmente importante porque esa administración forestal, cuya memoria trata de reconstruir amorosamente en este libro, corresponde a dos organismos de extrema importancia histórica. El primero, el Patrimonio Forestal del Estado, hasta 1971. El Patrimonio Forestal del Estado, creado en el año 35, refundado en el año 41, a partir de esta fecha desarrolló un trabajo intensísimo, casi frenético, cual nunca antes se había visto en España ni en Europa, y cual nunca se ha vuelto a ver después. En 30 años repobló más de 2 millones de hectáreas, adquirió más de medio millón de hectáreas de montes, realizó miles de obras para la corrección de torrentes, deslindó miles de hectáreas de reveras de río, mejoró pastizales, construyó caminos, puentes, refugios, casas, centros de mejora de ganadería extensiva y hasta poblados forestales, donde sus trabajadores tenían muchos de ellos, por primera vez en su vida, alojamiento y servicios dignos. Bueno, esta labor gigantesca no cuenta, desgraciadamente, aún con un análisis histórico completo y serio. De hecho, Antonio Monzón lo pedía en 1996. La actuación de los ingenieros de montes desde 1936 hasta 1980 debe ser estudiada. Los viejos se lo agradeceremos, los jóvenes quedarán asombrados. ¿Y por qué no lo hay? Pues en primer lugar, desde luego resulta arduo analizar algo tan grande. Y por otro, lo que tal vez pesa más aún, el patrimonio forestal del Estado fue un organismo que floreció durante el franquismo y parece que hoy es imposible juzgar serena y objetivamente cualquier actuación pública realizada en ese periodo. Por eso, estas memorias, en las que Antonio se define a sí mismo como un producto típico del patrimonio forestal del Estado y que además lo fue como un ingeniero volcado en la gestión del territorio, nos aportan un testimonio personal de primera mano y de primer orden para entender la realidad cotidiana del patrimonio forestal del Estado, más allá de leyendas, de prejuicios y de boletines oficiales. ¿Qué destaca de ese testimonio? Pues en primer lugar, una entrega total y absoluta a un trabajo febril. Antonio dice que estaba en movimiento perpetuo, acostumbrado a no parar, nunca disfruté el mes reglamentario de vacaciones, ni no necesité, en la oficina o en el campo, a estar de guardia permanente, a no pensar más que en las cosas del patrimonio. Ahora bien, esta entrega absoluta solo era posible a su vez por la entrega de las propias familias y en particular de las esposas a las que se les llamaba esposas del cuerpo, como si al casarse con un ingeniero de Montes se casaran también con la profesión. Así nos cuenta Antonio que fue también su caso y que su mujer Mari Carmen Fuello Marín, hija además de ingeniero de Montes, fue una forestal más que tuvo que sacar adelante a una familia numerosa estando mucho tiempo sola. Como resultado de lo anterior, se lograron unas cifras asombrosas de realizaciones forestales, sobre todo teniendo en cuenta lo penoso del trabajo y la precariedad de medios de esa época. En la Brigada de Castellón-Tarragona del Patrimonio Forestal del Estado, en la década de 1950, otro más, perdón, un poco la anterior a la anterior, había 50 tajos de trabajo abiertos a la vez, ocupando a 2.000 peones que llegaban hasta 4.000 en la época de plantación, cada año se repoblaban entre 2 y 3.000 hectáreas y se producían en los viveros entre 20 y 30 millones de plantas. Teniendo en cuenta que Antonio no tuvo ningún ayudante durante siete años, después de leer esto ningún ingeniero debiera quejarse de que tiene demasiado trabajo, ni nadie debería hablar de la obra del Patrimonio Forestal del Estado sin, al menos, respeto. Casi tan importante como las consideraciones forestales era dar trabajo a la gente y permitir el ascenso social de los trabajadores por su esfuerzo y por sus méritos. A ello se añade que se sentía agudamente el deber de restaurar una España arrasada por la guerra. El relato de Monzón de la repoblación de las sierras de Pándols y de Cabals, uno de los peores escenarios de la batalla del Ebro, es en primer lugar escalofriante. Pero también una metáfora de esa voluntad de reconstrucción nacional. Antonio, 14 años después de la batalla, encuentra el monte deshecho, quemado, tronchado, ametrallado, con cráneos, huesos, botas, restos de ropa de los soldados muertos, multitud de granadas y proyectiles de artillería sin explotar. Y deja, tras ardos esfuerzos de todos, y sin sufrir más que un herido leve entre los trabajadores, un bosque que lo cubre todo y que nadie asociará con un campo de batalla. Adicionalmente, se estaba muy cerca del ciudadano y del monte. Hoy la retórica oficial repite que quiere acercar la administración al ciudadano, sucediendo, en cambio, exactamente lo contrario. Es bueno leer estas páginas sobre una época en que toda persona, incluso la más pobre o sencilla, sabía que podía encontrar al ingeniero en la casa forestal y que le atendería personalmente. E igualmente impresionante y satisfactorio es comprobar el resultado de estar constantemente a pie de campo, cuando se ve la nitidez y el detalle con que Antonio recuerda muchos años después los montes que gestionó, sus especies, su fauna, sus paisajes, su toponimia y sus gentes, con sus nombres. Y por último, había una gran confianza y un sentimiento de familia forestal. Los miembros de la administración forestal se trataban entre sí con una humanidad que hacía sentirse parte de una familia. Como dice Antonio, incluso con los más altos cargos había un trato llanísimo, lindando con lo irreverente. Mientras que la relación entre ingenieros y guardas forestales que cuenta Antonio es de respeto y afecto mutuos. 60 guardas acuden a la jubilación de Antonio porque sienten que él ha sido nuestro padre. Consecuencia de esta confianza es también que el gestor territorial goza de gran autonomía. Se detectan los problemas en el territorio y el mismo ingeniero tiene a menudo herramientas suficientes para remediarlos con soluciones adaptadas a cada caso. Así cuenta cómo protegió la cabra montesa en los puertos de Beceite sin decir nada a nadie ni airear la existencia de estos ejemplares en Madrid ni solicitar disposiciones especiales, resultando la creación en 1966 de la Reserva Nacional de Caza. La hipereficacia o grandísima flexibilidad con que se respondió a la gran helada de 1956 cuyo recuerdo oral también me ha llegado a mí. O cómo, por las buenas, escribe Antonio, sin conocimiento de la dirección general hacía exámenes para ascender a guardas a los peones más trabajadores. Todo era posible porque se trataba de hacer algo necesario y de buena fe. Visto todo esto, pues se entiende su afirmación de que para él fue una época felicísima, la de nuestro trabajo en el patrimonio forestal del Estado y que huyera a los montes para estar ilocalizable, bendito tiempo, sin teléfonos móviles, cuando oyó rumores de que le iban a ofrecer un puesto político que despreciaba comparándolo con el bien que estaba haciendo. Lo cual no excluía que hubiera días duros, los penosos físicamente, como cuando se infecta de un tétanos que casi le mata, los de disgusto y angustia, como cuando en un incendio forestal están ilocalizables 20 operarios, que afortunadamente aparecen luego sanos y salvos, o los dolorosos, como cuando llora en un incendio a las 2 de la madrugada al ver arrasadas las repoblaciones que había realizado su antecesor Ramón Caperos. En 1971 se crea el Icona y su recuerdo es distinto. En mi opinión personal, la creación del Icona vista con la suficiente perspectiva histórica responde a una intuición no solo correcta, sino premonitoria. La administración forestal debe reorganizarse e innovarse para abarcar aspectos quizá insuficientemente atendidos hasta entonces, como los espacios naturales protegidos, la protección de la flora y la fauna o la educación ambiental. Pero, no es menos cierto que fue un cambio muy brusco, que muchos vivieron como traumático y como innecesario, porque venían de una etapa que percibían como buena y eficaz, y se introducían en otras sin explicarles bien por qué. Antonio, por eso, nos cuenta que no me gustaba nada esa reforma y andaba triste por ello. Es más, que la liquidación del patrimonio y la creación del Icona fueron complejas y duras, y que incluso él percibe una cierta erosión de las virtudes que había vivido en el patrimonio forestal del Estado y que creía inmutables. Y suma a ello su percepción, y le cito textualmente, de que la ligereza, la chapuza, el hablar por hablar, la mediocridad y la mentira empezaban a extenderse por España, no solo entre los profesionales de la política y los medios, sino entre la gente común. Pero su relato sobre su experiencia en el Icona sigue siendo fundamentalmente feliz y lleno de logros. Sigue considerando esos tiempos como de buena voluntad absoluta y afirma en una frase preciosa que, por ser ingeniero de montes en España, al menos hasta entrado en los años 80 del pasado siglo, se podía pagar. Y esa profesión era la más bonita. A ello le ayuda, sin duda, el ocupar entre 1976 y 1980 la jefatura del Servicio Provincial de Licona en Lérida, uno de los mejores de toda España, con un plantel técnico envidiable, y que en 1976 ejecutaba inversiones por valor de 750 millones de pesetas. Lo que, actualizado con el IPC al año 2022, equivalen a 52 millones de euros. Pero cuenta otras muchas iniciativas muy interesantes, algunas propias de esas nuevas inquietudes, tanto en su etapa de jefe leridano, como en su papel como inspector adjunto de Licona en Cataluña y Baleares. Se impiden los planes de Lérida para desecar el delta del Ebro gracias a una gestión personal y oficiosa que aún se podía nacer del propio Antonio y de Juan Roig, el inspector regional. Se redacta un plan de ordenación de las comarcas de Cerdaña, Vergedá y Urgel. Se inicia la protección de las islas de Cabrera y de Dragonera. Se compran para el Estado montes tan importantes como la Mata de Valencia, en Lérida, uno de los avetales más emblemáticos de España, o el Monte Riberas de San Nicolau, Caldesyax y otros, de 13.600 hectáreas dentro del Parque Nacional de Huestortes y Lago de San Mauricio. Es con la transferencia de las competencias forestales a las comunidades autónomas cuando Antonio detecta un trauma, una ruptura histórica. Él subraya, desde su punto de vista, los inconvenientes de esta decisión, que le afectan profundamente. La pérdida de la visión global de los problemas nacionales, la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de enfrentar problemas comunes o parecidos, o la pérdida de la movilidad de los funcionarios. Y a ello añade una politización creciente de la toma de decisiones hasta niveles cada vez más bajos. En esa época, Monzón protagoniza, encabeza, soporta, la lenta agonía de la inspección regional de Licona en Cataluña, cuya jefatura ocupa desde 1983 hasta su jubilación en 1988, y que trata de ejercer con la mejor voluntad y profesionalidad posibles. Manejando con mano izquierda conflictos tan delicados con la comunidad autónoma como los referidos al Parque Nacional de Huestortes, por cuya gestión pugna en el Icona y la Generalidad catalana, o la asignación de los medios aéreos contra incendios forestales. Pero incluso esta etapa, que para él es difícil, termina de manera amable para Antonio, que recibe homenajes de todos, de sus compañeros de profesión de la Administración Autonómica, del personal de la inspección regional, de los guardas forestales de Cataluña, Baleares y Castellón, y de los bomberos de la Generalidad de Cataluña. Otro de los valores a destacar en este libro es que cuenta con detalle la intensa participación de Monzón y de otros ingenieros de montes en misiones de cooperación internacional forestal. Es algo poco conocido hoy, que en cuanto España salió del aislamiento internacional al que había sido sometida tras la Guerra Mundial, los ingenieros de montes españoles tuvieron una activa participación internacional, tanto en la FAO como en otros organismos, como en misiones de cooperación internacional bilateral. Muy al principio fueron receptores de la ayuda exterior, y de hecho Monzón nos habla de su estancia en el US Forest Service, en 1959, para formarse sobre ordenación de pastizales, resultando que, aunque algo aprendió, los ingenieros españoles no tenían tanta necesidad de formación como se figuraban sus anfitriones estadounidenses. Pero muy pronto, los ingenieros de montes pasaron a dirigir proyectos y estudios en el extranjero. Empezando, estas memorias nos hablan de la misión de Javier Prats en 1958 en Honduras, tras lo cual ocupa durante muchos años un puesto directivo en la FAO, la de Ramón Clopés, a partir del año 1961 en el Ecuador, repoblando el Chimborazo, y las múltiples hechas por Monzón desde 1978, incluso y sobre todo, después de su jubilación, por encargo de la FAO, del ICONA, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Banco Interamericano de Desarrollo, y hasta de las empresas papeleras Torras y Torras a Río, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en México, en El Salvador, República del Congo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guinea Ecuatorial. Solo deja de hacerlas cuando enferma gravemente en Ecuador en 1992 con casi 70 años. En muchas de estas misiones le acompañaron otros ingenieros de montes españoles como Antonio Pérez Soba, José María del Río o Manuel de Tuero, y en todas quedó patente la profesionalidad y buen hacer de la ingeniería de montes española. Y cabe subrayar, por último, su colaboración constante con el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que le entregó su título de colegiado de honor en 2014. Distensión más que merecida, en especial por su labor como presidente de la Comisión Gestora, que en 1996 resolvió un enfrentamiento interno mediante unas pacíficas elecciones aceptadas por todos, desde las cuales el colegio lleva más de 25 años sin ningún sobresalto comparable. Él cuenta que por eso le llamaron el pacificador, como Alfonso XII, apelativo que él recuerda como realmente satisfactorio, y fue nombrado consejero de la Junta de Decanos Autonómicos de 1999 a 2014 y presidente del Comité Deontológico. Y ya acabo, pero aún me quedan por decir dos cosas. Debo dejar ya de cansarles y de hecho ahora mismo me figura Antonio como si estuviera sentado allí, removiéndose en el asiento, impaciente por empezar a contarnos su vida y pensando en que me estoy alargando mucho. Tranquilo, Antonio, que ya te dejo hablar. Pero me falta por decirte dos cosas personales. Una es agradecerte la alegría que das a un aragonés de adopción como yo, con unas memorias en cuya primera línea haces referencia a tu natal Calatayud en pleno Aragón, dices bien, y en cuya última línea te encomiendas de corazón a la Virgen del Pilar para que te ayude cuando llegues a la casa del padre. Y la otra es que te agradezco aún más el cariño con que recuerdas a mi padre, el doctor ingeniero de Montes, Antonio Pérez Sobo Avaró, que fue un santo y un sabio y cuyo ejemplo intachable y feliz me hizo elegir como mía esta hermosísima profesión. Seguro, Antonio, que os habéis alegrado mucho de reencontraros y habéis podido seguir hablando de vuestras cosas. Muchas gracias por su atención y su paso. Gracias. Muy bien. Buenas tardes y doble agradecimiento a ustedes por su asistencia a este acto en la semana en que celebramos el centenario del nacimiento de mi padre. Y al colegio, la persona de Eduardo, Margarita, Salvador de Miguel, Jesús, que han permitido que lo podamos hacer en la Casa de los Ingenieros. Muy bien. Hoy voy a hablar de acuerdo con lo que dice la transparencia sobre las memorias de Antonio Monzón y dice árboles y personas. Pues voy a hablar de personas, les presento a su familia y lo que quiero hablar es de árboles y personas, pero desde un punto de vista genérico. Miraré el pasado y hablaremos de eso, de árboles y personas. El índice que les propongo es que tengo que decidir al leer este libro de setecientas y pico páginas, que creo que les puede compensar leerlo, y lo voy a hacer a partir de cinco puntos. Primero, plantearé una cosa que todo el mundo sabe. Voy a hacer dos preguntas que todos sabemos la respuesta, pero después, para describir lo que fue mi padre, hablaremos de su trabajo y esfuerzo, hablaremos de un ejemplo de coherencia, su vida en sociedad, estuvo en movimiento continuo, como ha anticipado Ignacio, y la luz que ilumina. Y terminaré haciendo unas brevísimas reflexiones finales sobre él. Lo que todo el mundo sabe. Hago dos preguntas. ¿Qué es un árbol y qué es un hombre? Un árbol es un ser vivo, el más longevo que hay en la tierra. Nos dice la Real Academia que es una planta de tallo leñoso, elevado, y que a partir de cierta altura se ramifica. Ya lo sabían. ¿Qué es un hombre? Un ser vivo, dotado de alma y cuerpo, y nos dice el diccionario de la Real Academia que es racional. Pues no teman. Ni pienso hablar de biología ni de filosofía. Pero, si quiero describirles cómo era Antonio Monzón, ingeniero de Montes, no voy a tener más remedio que explicar cosas sobre árboles y sobre personas porque el objetivo público que él tuvo en la vida es la de que hiciéramos un uso racional de la naturaleza. Y a eso dedicó su trabajo y esfuerzo. Todo el mundo sabe que los árboles crecen hacia arriba y a lo ancho, pero con una peculiaridad. Su centro está muerto y la vida se concentra en el exterior del árbol. El proceso de la vida en el mundo vegetal es peculiar porque paradójicamente incluye a la muerte en el centro cuya misión es dar consistencia a la estructura del vegetal que está compuesta de células vivas y muertas y eso es lo que permite que el tronco pueda permanecer en pie. Pues bien, este libro que hoy presentamos es algo muy parecido. Es la mezcla de lo vivo y de lo muerto. Lo muerto porque fue escrito por un autor a los 80 años que hoy está muerto, mi padre, pero ha sido editado por su hijo ser vivo 20 años después. Es, pues, un trabajo en equipo en el que la muerte no ha permitido que tengamos un diálogo directo, pero sí indirecto. Mi padre nos dejó una enorme biblioteca y una inmensidad de archivos personales y profesionales. Y créanme que cuando les digo que eran inmensos, él creo que hubiera dicho amazónicos. Pese a que como hijo le conocía bien, en los últimos cinco años de trabajo en equipo con él ya fallecido, me han resultado como si entrara en el cuarto oscuro de esos fotógrafos antiguos que de un negativo poco a poco van perfilando la figura del objeto fotografiado. El resultado final para mí ha sido sorprendente y me ha dado consistencia que es el mejor regalo que un padre le puede dejar a su hijo. Y llego a mi primera conclusión. Monzón era un personaje periférico, trabajador incansable, ¿de dónde sacó el tiempo para hacer tantas cosas? Ni idea. Segundo punto, un ejemplo de coherencia. Todo el mundo sabe que los árboles son mucho más que lo que se ve, las raíces, sin cuya vida sería imposible. El hombre puede trabajar, desarrollarse, mejorar, gracias, entre otras cosas, a aquello que no se ve, pero que sí se nota, la educación. Antonio Monzón era una persona enormemente educada en el más amplio sentido de la palabra. Y la Academia Española da cuatro significados a la palabra educación. Esa educación está más que presente en el libro que hoy vamos a conocer. porque la educación fue básica para la creación del cuerpo de ingenieros de Montes. En mi opinión, una de las cosas de verdadera relevancia que aportan estas memorias es que nos permiten ver de cerca como si hiciéramos un ideal agujero en la pared cómo era el esfuerzo de aquellos que aspiraban a ser ingenieros de Montes. Podemos ver cómo eran sus años de formación en la escuela especial. Su promoción 1945-1950 fue algo siempre vivo y presente hasta el final de sus días. Si no se entiende lo que significaba la promoción para él es decir el compañerismo la amistad la lealtad no se comprende cómo era un ingeniero de Montes en el siglo XX pero su formación su educación ni empezó en la escuela especial su madre era maestra ni terminó en la escuela especial entre otras cosas fue profesor de tecnología de la madera. Mis hermanos aquí presentes pueden dar fe que mientras estaba en casa siempre tenía un libro entre las manos. Nunca abandonó el interés por las cosas nunca abandonó su formación ni la técnica ni la humanista y aunque aficionado era un magnífico profesor de historia. Entre las cosas que no se ven están están sus convicciones sus valores sus creencias religiosas tampoco le entenderíamos si no sabemos que a que pese a la importancia que le daban las cosas mundanas creía que esta vida no es más que un mero tránsito su visión trascendente le daba la justa medida del valor de las cosas esto en absoluto empequeñecía sus aspiraciones por lo terrenal todo lo contrario le dolían las miserias la dejadez y la decadencia de su tiempo y llego a mi segunda conclusión su misión en la vida como ingeniero de montes tenía un fuerte componente regeneracionista tal y cual había marcado el ilustre notario aragonés Joaquín Costa vida en sociedad todo el mundo sabe que un bosque es un conjunto de árboles que forman una comunidad por su parte la Real Academia nos señala también que esa palabra es abundancia desordenada de algo sinónimo de la confusión y de las cuestiones intrincadas ciertamente el bosque es algo complejo pero aquí es donde veo la principal diferencia o ruptura entre los miembros del equipo que han realizado este libro mientras mi padre comprendía y conocía las reglas intrincadas de la cubierta forestal mi visión del monte es muy distinta porque yo lo que veo ahí es un paisaje sí, más o menos bonito pero a lo más a lo que puedo llegar es a decir que un monte es un lugar más o menos agradable por el que pasear es decir estoy mucho más cerca de la visión paisajista que de la complejidad que hay detrás de la cubierta forestal de los especialistas y esto hila con el hecho de que los políticos para conseguir sus logros para conseguir su éxito profesional tienen que aportar a la comunidad una obra que sea visible y consistente y así como el bosque tiene y la naturaleza tiene sus ciclos anuales la política tiene sus ciclos cada cuatro años todo político que se precie sabe que la actividad construir es la rentable políticamente mientras que la actividad mantener ocupa varios escalones en orden a su rentabilidad política pues bien la naturaleza peninsular es tal como señala mi padre difícil para el monte para la cubierta forestal y dice que es difícil por cuatro motivos primero porque estamos sujetos a un clima adverso segundo porque hay una enorme torrencialidad porque el suelo es poco espeso y porque estamos sujetos a un avanzado estado de degradación pues somos una civilización muy antigua en el que la acción humana ha sido muy intensa aunque no lo parezca la naturaleza ibérica es básicamente fruto de la acción del hombre la mayoría de los paisajes que contemplamos son consecuencia del hombre y son fruto de la técnica y de la ciencia después de 50 años además les recuerdo los bosques no se inauguran es decir la actividad forestal ocupa un escalón muy bajo en la apreciación política y llego a mi tercera conclusión al final de sus días el ingeniero Monzón comprendió que su misión debía ir en la línea en la de dar a conocer una profesión que por sus características es invisible de ahí sus memorias el movimiento continuo todo el mundo sabe que las plantas no pueden moverse el diccionario de la real academia con su pragmatismo nos explica que carecen de capacidad locomotora pero si son capaces de viajar y por supuesto de adaptarse a los cambios muy bien decía que se adaptan a los cambios las especies vegetales por medio de variados e ingeniosos métodos emigran colonizan aquellos terrenos que le resultan más favorables dominan o son dominadas según las circunstancias las plantas cuya evolución es muy lenta como todo en la historia sostienen batallas tienen enfrentamientos y alianzas entre sí que se complican con colaboraciones o enemistades con los animales como dicen algunos la historia no sirve para nada práctico pero también dicen que el que no conoce la historia no sabe nada pues bien el ingeniero Monzón fue un apasionado aficionado a la historia en especial la de España porque era muy consciente de que conocer el pasado da un marco de referencia para entender por dónde puede ir el futuro en sus memorias nos llena de referencias históricas para que nos ayuden a construir un porvenir mejor en ese sentido voy a recordar un ejemplo que me puso sobre la tradicional batalla del cuerpo de ingenieros de Montes en este caso me habló de la lucha frente a la entonces potente burguesía criolla cubana en el siglo XIX y se enfrentaban a ellos unos modestos ingenieros al servicio del Estado en aquel momento la caña de azúcar era mucho más rentable que los bosques caribeños el dilema tantas veces repetido los intereses a corto frente a los intereses a largo plazo como la desproporción de medios entre las dos facciones que se enfrentaban era tan notable ocurrió lo esperable el 30% de la masa forestal de la isla de Cuba se perdió porque los ingenieros sufrieron su peculiar 98 por desgracia la independencia agravó más si cabe esta situación y lo documenta todo el ingeniero de Montes Miguel Jordán con lo cual me lleva a mi cuarta conclusión el que no lucha con sus mejores armas el que no se mueve no puede ganar la batalla porque el enemigo tampoco descansa y ya termino con mi última punto de esta presentación la luz que ilumina todo el mundo sabe que las plantas buscan la luz ya que su ausencia significa la muerte no obstante entre los humanos no siempre triunfa tan claramente la luz como en el mundo de las plantas porque hasta la mismísima Real Academia se ve forzada a definir a una clase especial de personas a las que denomina hombres de pocas luces y a juzgar por las noticias y los acontecimientos debe ser una subespecie en franca expansión porque son muchos los que juegan con fuego que es un sirviente peligroso y un amo terrible las desamortizaciones españolas fruto del siglo de las luces han tenido importantes consecuencias para la cubierta vegetal de nuestra península y no siempre para bien el ingeniero Monzón era un claro defensor del estado como propietario de las masas de los bosques españoles porque eso permitía que fueran objeto de una gestión forestal que garantizara su supervivencia eran muchas las amenazas que veía para los bosques españoles y decía básicamente cuatro puntos amenazantes primero los incendios segundo la especulación urbanística tercero el pastoreo excesivo y cuarto y último la inestabilidad de nuestros humedales por eso veía que era necesaria una acción clara decidida sensata y ordenada en defensa de nuestros montes pero no puede dejarse de lado al propietario particular de las fincas forestales el estado debe procurar que los propietarios tanto públicos como privados lo sean de calidad y como se puede garantizar la calidad del propietario en el caso del propietario público por medio de servicios adecuados de gestión técnica forestal y por parte de los particulares por medio de incentivos que permitan la rentabilidad económica a largo plazo en la inversión en el mantenimiento de la masa forestal y para ello la política de colaboración público-privada vía consorcios entre los servicios públicos forestales y los propietarios particulares era singular y voy a mi quinta y última conclusión la teoría y la ciencia están muy bien pero si se trata de defender a la naturaleza si además se trata de apoyar a un paisaje mediterráneo sujeto a una cultura milenaria hay que tener en cuenta a la sabiduría popular y hay que escuchar a los hombres del campo que también tienen sus luces y ya termino si soy capaz de pasar bien esto con mis reflexiones brevísimas finales hoy presentamos un bosque de recuerdos pero no al estilo desordenado que dice la academia pocas personas pueden presentar su vida con el detalle y el orden con el que lo hizo mi padre desde luego yo no podría segundo gran parte de la obra de Antonio Monzón en su vida no es personal sino colectiva por eso nombra a tantas personas en sus memorias en realidad no es la autobiografía de una persona sino de una profesión de una generación la de los ingenieros de Montes que lucharon por un mundo mejor y sería injusto no incluir también al resto de los profesionales ligados con la actividad forestal en especial a los guardas forestales personajes clave en la defensa del monte se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer detrás del ingeniero Monzón estuvo su mujer mi madre verdaderamente una gran mujer y ya termino esta semana mi familia conmemora los 100 años del nacimiento de Antonio Monzón confiamos en que este libro sea la fecunda semilla que apasione a las nuevas generaciones en pro de la defensa de la naturaleza en este sentido el testigo lo recoge hoy el sobrino nieto de Antonio Monzón el también ingeniero José María de Palacio Manzano al que le deseo una exitosa vida profesional muchas gracias buenas tardes perdón mi azonía voy a hablar como decía Fidel Castro seré breve no voy a hablar muy brevemente de mi padre desde mi más absoluta subjetividad como hijo menor de familia numerosa oficialmente patriarcal pero en la práctica llevada como un matriarcado mi padre sabía muy bien que mi madre era la pieza angular de nuestra familia la cosa es que ambos me regalaron una infancia feliz exenta de grandes traumas recuerdo a mi padre como un ejemplo de integridad doy fe de que en él no cabía la trampa ni el cartón leyendo sus memorias puedo verle claramente reflejado tal como era con sus virtudes y con sus defectos con su inquebrantable honestidad su comportamiento basado en principios cristianos su admiración por los filósofos griegos o por los logros del imperio romano su increíble memoria que se diría fotográfica su espíritu de ingeniero de montes de historiador clásico lector empedernido y viajero con infinita curiosidad y sus cicatrices por haber vivido una guerra pero su rasgo más importante es que era un hombre bueno es por ello por lo que le recomiendo que bajen la guardia entren en la lectura de sus memorias con mente abierta y disfrutarán de su experiencia vivida y muy alegre por mi condición de Benjamín de la casa tuve más libre albedrío que el resto de mis hermanos y en diversas ocasiones sé que defraudea a mi padre en sus expectativas pero no recuerdo que jamás me lo echaran en cara prueba de ello es que no incluye ninguna de mis fechorías en este libro en todas casas en todas casas cuecen habas y al escribir estas letras caigo en que mi hermano Antonio habrá querido que sea yo el más haba de todos los hermanos el que añada unas palabras en lugar de Maricarmen Ignacio Sackirpal posiblemente para demostrarles a todos ustedes que hasta en mi caso nuestro padre consiguió transmitirnos el amor a la naturaleza y la pasión por nuestra profesión sea la que fuere ninguno de sus miembros no, perdón ninguno de sus hijos hemos salido ingenieros de montes pero todos nos sentimos orgullosos miembros de pleno derecho de la gran familia forestal de la que tanto le gustaba hablar y tanto disfrutó mi padre muchas gracias muchas gracias pasaríamos a una parte de esa redonda preguntas comentarles también por vuestra parte me tendréis que excusar la cosa que se paró ahora en los tres meses no, perdona con la cual os dejo con Ignacio que va a asumir con el cano de Aragón y seguro que el debate es interesantísimo y luego ya comentarán todos los que estáis que hayan surgido al debate y nos hubiese querido estar con vosotros muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones todas las de hoy han sido realmente sentidas y siempre visitarías y os deseo un buen debate el resto de la mañana gracias Hola Hola a todos muchas gracias por venir yo soy María Carmen Yo estoy muy emocionada es normal que no he tenido que hacer ningún discurso pero quería agradeceros a todos haber venido haber formado parte de la vida de mi padre de nuestra propia vida y para nosotros para todos los hijos y la familia de Ingeniero de Montes hemos vivido la profesión muy interiormente y hemos tenido muchas alegrías hemos disfrutado muchos veranos cuando éramos pequeños de ir al monte a las casas forestales en medio de la montaña conocer a los guardas forestales hacer excursiones ver a mi padre por ejemplo cuando volvía de un incendio que había estado cuatro o cinco de casa y lo veías llegar a casa todo negro lleno de humo oliendo a humo con unas ojeras hasta aquí sin comer triste agotado son cosas que a mi me marcaban al ser la mayor era la que más me daba cuenta y bueno no sé yo agradeceros tenéis una profesión preciosa la naturaleza es básica de tener y de cuidar y tenéis un trabajo muy bueno a las generaciones jóvenes y a las generaciones de edad mediana que estáis trabajando que sigáis luchando como decía mi padre porque hay que conservar lo bueno que tenemos no se puede vivir sin eso es la salud es la vida es nuestro país no sé yo me siento muy identificada con vosotros quiero dar también las gracias a mi hermano Antonio porque yo lo he visto trabajar durante cuatro años como un negro con los papeles de mi padre mirando corrigiendo haciendo no sé hasta que ha conseguido editar el libro muchas gracias al colegio de ingenieros y a vosotros Ignacio a todos por apoyarnos y la verdad es que uno tiene como familia y a toda mi familia aparte que está aquí detrás tener las memorias de tu padre escritas y que las puedas leer de verdad que es o sea recordar y reconocer a tu padre y volver a vivir todas las experiencias que has tenido con él para mí ha sido muy emocionante y es un privilegio y bueno muchas gracias a todos por eso yo no sé hablar demasiado bien pero bueno gracias hola a todos un abrazo a toda la familia de Antonio tuve la inmensa fortuna de conocer a Antonio llegando al aeropuerto eso en San Juan porque tenía la obligación de firmar la compra de la albufera de Mallorca en el año ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y siete ochenta y ocho por ahí vamos más bien en el ochenta y ocho y fue cuando yo le conocí y estaba más feliz que una perdiz porque realmente una de las cosas que más le fascinaba era la adquisición de propiedades para el estado estos ingenieros que fueron capaces de aumentar el patrimonio de todos no sólo porque compraban sino también porque lo trabajaban porque eran capaces de generar futuro para todas las generaciones que le iban a seguir a Antonio pues la verdad es que merece un reconocimiento extraordinario gracias por el libro porque de hecho es la historia de toda una generación de forestales gracias debo deciros que tiene tres en el cajón el que está agotado soy yo pero en fin saldrán seguro es unas anécdotas forestales sus viajes por América muy interesantes ya cuenta mucho en sus memorias pero entra en más profundidad pero sí mi mujer me ha dicho me ha obligado dice te olvidas durante unos años de eso de momento tendré que hacer caso si lo dice la superioridad si lo dice muy brevemente yo conocí a vuestro padre en 1985 cuando una asignación en la empresa pública fui a ofrecerle los servicios de la empresa y entonces él me dijo claramente que lo tenía todo solucionado que lo tenía organizado de esta forma y que ya está ante esta contestación dije yo este señor pues me ha alargado con viento fresco pero no es un señor que me tiré hablando con él dos horas me contó parte de lo que habéis contado vosotros por aquí y entonces yo empecé a admirar a vuestro padre el poco contacto que tuve con él después por ejemplo cuando decía Luis lo de la albufera alcudia que le conocí yo también en esa época cuando estaba inspector en Cataluña y Baleares siempre tuve hacia él una admiración un respeto un cariño por el cual nos hacía vivir la profesión a todos y sobre todo el deciros que habéis tenido un padre que ha creado ese orgullo forestal en muchos y que como os decía yo me tenía que haber ido cabreado porque un señor me había mandado a la mierda finamente y me fui encantado de las dos horas que estuve tomando café con él en Marcella solo quería deciros entre los muchos personajes que marcan la figura de mi padre como ingeniero no puedo por menos que mencionar a Juan Rock hay muchos más pero ese fue un personaje verdaderamente notable entonces lo que sí quiero aprovechar este entorno en el que estamos que en el libro como has dicho calidoscópico de los ingenieros de Montes de Licona hay un artículo sobre mi padre escrito por mí como no se pudo corregir porque no hubo opción de poder revisarle hay un D que está mal puesto y da la impresión de que el grandísimo Juan Rock que fue un verdadero gran personaje queda como un ludópata entonces quiero deshacer el equívoco era del Barcelona no del casino de Barcelona era de Barcelona del Barcelona y ya por lo menos he hecho esta aclaración pública porque cada vez que leo el artículo y leo eso digo me va a matar en la tumba con toda la razón el bueno de Juan muchas gracias si no hay más intervenciones que creo que esto es para lo que dice creo que procede terminar el acto que al comienzo he dicho que iba a ser humano y forestal yo creo que las dos cosas han sido que bueno es recuperar ese espíritu de familia forestal que estaba impregnado en todas esas generaciones de ingenieros de Montes de Antonio Monzón la de mi padre que fue solo unos pocos años después y que hizo tan grandísimas cosas por España y por los montes españoles sírvanos de de recordatorio y desde luego de ejemplo para los que tenemos la enorme responsabilidad de ejercer esta esta profesión como he dicho antes que ningún ingeniero diga que tiene demasiado trabajo queda todo por hacer todavía muchas gracias y hasta siempre